Nos encontramos en Indonesia, en el G20, en un encuentro que llega a un momento crucial y en el que estamos manteniendo múltiples reuniones, ya las hemos tenido con los agentes sociales, tendremos con varios países a lo largo del día, pero lo fundamental y lo más llamativo es el llamamiento que se están haciendo desde la OCDE o la propia OIT para subir los salarios mínimos y, singularmente, también actuar en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en el conjunto del mundo. También, en línea con lo que está defendiendo el Gobierno de España, se está haciendo un llamamiento específico para los trabajadores y trabajadoras vulnerables que tienen extremas dificultades para poder acceder a la energía y a la alimentación. Por tanto, seguiremos trabajando en defensa de los salarios, en defensa de la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras no sean nuevamente víctimas de esta crisis. El día va a ser intenso y mantendremos muchos encuentros bilaterales con muchos ministros y ministras del G20.